Televisa presenta El estado de Sonora ha sustentado históricamente su vida económica y social en tres actividades fundamentales, la agricultura, la ganadería y la minería. Alejado del centro del país, durante decenios tuvo más cercanía e intercambios comerciales con ciudades de Estados Unidos. La construcción de las grandes presas entre 1940 y 1955 y la aplicación de la llamada Revolución Verde convirtieron a Sonora en el gran exportador de cereales y algodones, además de ser el principal productor de cobre del país. No obstante, a partir de los años 60, con la instalación de las primeras maquiladoras, el perfil productivo del estado comenzó a transformarse. En 1934, Lázaro Cárdenas sucedió a Abelardo L. Rodríguez en la presidencia de la República. Plutarco Elías Calles pensó que el michoacano sería otro fiel continuador del maximato, pero su discípulo tenía otros planes. Una vez en la presidencia, el general Cárdenas se aseguró la lealtad del ejército con facciones enemigas del jefe máximo y poco después el mapa militar del país era cardenista. El apoyo a las movilizaciones obreras y la Fundación de la Confederación de Trabajadores de México contribuyeron a reforzar el poder de Cárdenas, que en abril de 1936 envió al exilio a un calles enfermo y debilitado políticamente. En 1937 hubo elecciones libres en Sonora y Román Yocupicio Valenzuela, un indio mayo que había hecho carrera militar en el ejército del general Obregón, fue electo gobernador del estado. Con Cárdenas y Yocupicio comenzaría una época de grandes transformaciones en la entidad. Una de ellas, quizá la más importante, tenía que ver con el reparto de tierras prometido por el general Cárdenas durante su campaña electoral. Una vez en la presidencia, el general cumplió su promesa y en el verano de 1937 llegó a los valles del Yaqui y el Mayo para entregar las tierras. El reparto agrario en el periodo del general Cárdenas se hace sobre todo en el Yaqui y Mayo con miles de hectáreas de riego y se crean ejidos que duran hasta la fecha. De igual modo, el general Cárdenas expidió certificados de inafectabilidad a particulares con terrenos dedicados a la ganadería y la agricultura. Aunque hubo algunas protestas de los productores, entre los que había ciudadanos estadounidenses, no se desataron conflictos que afectaran el reparto. Cárdenas dio aviso previo, hubo negociaciones, fijaron una fecha y una hora determinada para que los ejidatarios tomaran posesión. Fue una expropiación muy dura para la gente, pero respetaron la ley. A los de 100 hectáreas se la dejaron, a los de 80 se la dejaron, a los de 70 se la dejaron. Los mismos agricultores, por amor a su tierra y a las siembras que habían realizado, ayudaron en muchos casos a los ejidatarios para que sacaran adelante las cosechas. En los últimos meses del gobierno carvenista, comenzó la construcción de la presa La Angostura sobre el río Bavispe, que sería el primer gran proyecto para la expansión agrícola de Sonora en la década siguiente. Para reconocer algunos de los primeros derechos indígenas del siglo XX, durante su estancia en Sonora, Cárdenas también entregó 17 mil hectáreas de riego y 450 mil de pastizal a la tribu Yaqui, que había sido despojada de sus territorios desde el siglo XVI por los conquistadores y los misioneros españoles. Vuelve transitable a Sonora a lo largo y a lo ancho porque les reconoce un territorio, les entrega un espacio y eso permite un arreglo pacífico con la tribu Yaqui, como se les llamaba, y eso es un parteaguas que no se veía desde la colonia. Una vez establecida la llamada Paz del Yaqui, Cárdenas apoyó a los ganaderos, cuya actividad era fundamental para la economía del Estado. Así nació en 1936 la Unión Ganadera Regional de Sonora. En aquella época la minería era la tercera actividad económica del Estado y en los años siguientes sería revitalizada por la explotación del cobre, considerado un metal estratégico para la industria bélica. Al estallar la Segunda Guerra Mundial en 1939, el mercado estadounidense comenzó a importar grandes cantidades de granos, ganado, fibras y minerales. La Segunda Guerra Mundial con su demanda de materias primas, de minerales, de algodón, de alimentos, conectó aún más la economía del país y de la frontera norte con la estadounidense. Fue una época de prosperidad para la región por el alza de los precios de los minerales y de productos agrícolas. Abelardo L. Rodríguez llegó al gobierno de Sonora en 1943 y promovió la creación de nuevas industrias y el crecimiento de las ya existentes. Fue un gobernador de lujo, porque ya había sido presidente de la República, que fue el que diseñó y construyó, contra la opinión de los técnicos, la presa que tenemos aquí, que lleva su nombre. Y él todavía era gobernador cuando se inicia la presa Álvaro Obregón. El presidente de la República inicia una gira por el noroeste del país en compañía del expresidente Abelardo Rodríguez y secretarios de Estado. En Oviachic, Sonora inspecciona las obras de la gran presa Álvaro Obregón, que según informa el ingeniero Oribe Alba, secretario de Recursos Hidráulicos, está construida en un 60% y se terminará a principios de 1952. Complementa esta obra en la cuenca del río Yaqui, el canal, con un costo de 13 millones, que desvía las aguas a 8.000 hectáreas de terreno, pertenecientes a 5.000 familias de las tribus yaquis. Los viejos productores que habían acumulado fortunas exportando productos agrícolas y ganaderos desde los años 20, se beneficiaron con los nuevos distritos de riego. De ahí viene el famoso mote de que el granero de México se establece entonces en el noroeste. Por supuesto, Sonora se lo adjudica como Estado exclusivo, pero en realidad va mucho más allá del Estado de Sonora. El gobernador Abelardo Rodríguez también fomentó programas de producción agropecuaria. Los ganaderos se habían beneficiado por las exportaciones durante los años de la guerra y al finalizar el conflicto bélico, recibieron apoyos del gobierno federal para la instalación de empacadoras en Hermosillo, Aguaprieta, Magdalena y Cananea. El gobierno estatal también promovió la compra de embarcaciones pesqueras para el puerto de Guaymas y se realizaron grandes inversiones en distintas cooperativas y refrigeradoras. La economía de Guaymas se ve, digamos, beneficiada por este boom, por este auge ya de barcos modernos dedicados a la pesca de alta mar, sobre todo del camarón de exportación. Para movilizar los productos hacia la frontera y otras regiones del Estado, con inversiones federales y aportaciones privadas, se realizaron distintas obras de infraestructura. Se concluyó la carretera Nogales-Hermosillo y el ferrocarril Sonora-Baja California. Fue concluido el ferrocarril Sonora-Baja California, que cubre una extensión de 523 kilómetros. Su ruta vincula al territorio fronterizo con el resto del país, borrando el aislamiento debido a las fronteras naturales. También comenzó la modernización de Hermosillo, donde el 15 de octubre de 1942 se había inaugurado la Universidad de Sonora. No había opciones de educación superior aquí en Sonora y buena parte del noroeste. Por eso el impacto que tuvo el nacimiento de la Universidad de Sonora fue un impacto muy grande, donde se fijaron las esperanzas de poder desarrollar muy intensamente la educación superior. En aquellos años continuaron las obras hidráulicas para los distritos de riego. Esta infraestructura de pozos con bombeo y canales beneficiaba a los grandes productores, pero dejaba de lado a muchos ejidatarios que solo tenían acceso a tierras de Agostadero. Entonces, movimientos de campesinos independientes comenzaron a manifestar su descontento, encabezados por Jacinto López Moreno. Jacinto originalmente, muchos años atrás, había sido miembro del partido oficial. Incluso aspiró a ser senador por Sonora, pero no llegó a ser candidato. Pero poco después abandona el partido oficial y crea la Unión General de Obreros y Campesinos de México, con la UGOM, emparentada con el Partido Popular. Al acercarse a las elecciones estatales de 1949, Jacinto López fue postulado para gobernador por el Partido Popular y su candidatura tuvo muchas adhesiones. Después de las elecciones, se desencadenó un conflicto que puso al descubierto la incipiente oposición que había al partido oficial. Mientras el candidato del PRI, Ignacio Soto Martínez, rendía protesta como gobernador electo, Jacinto López, que alegaba fraude electoral, lo hacía frente a sus seguidores en el Parque Madero. En los días siguientes hubo choques violentos entre pepinos y priistas, hasta que el titular de la Secretaría de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines, se presentó en Hermosillo y solucionó el conflicto. En 1951, durante la gestión del gobernador Ignacio Soto, se concluyó la construcción de la presa Álvaro Obregón en el Oviachic, lo que permitió la apertura de 220.000 hectáreas al riego y la instalación de una hidroeléctrica con capacidad de 19.200 megawatts. Durante su gira por el norte del país, el presidente de la República llega a Ciudad Obregón acompañado del secretario de Recursos Hidráulicos y otros funcionarios. En el Oviachic, donde se ha construido la presa más grande de América Latina, el presidente municipal Rodolfo Elías Calles, hijo del estadista mexicano, a nombre de sus 110.000 pobladores, demuestra el agradecimiento por esta obra que asegura el porvenir agrícola de la región. En un acto eminentemente popular se descubre el nombre de la presa que evoca al expresidente Obregón. Una vez que la presa Álvaro Obregón comenzó a funcionar, se incrementó la producción agrícola y empezaron a llegar jornaleros de regiones aledañas que buscaban trabajo en la pizca del algodón y en la cosecha de otros productos agrícolas. Esto implica directamente en los distritos de Riego la fuerte captación, la importante captación de manos de obra, de manos de obra que fundamentalmente viene del sur del país, es una población migrante que es captada en una serie de núcleos ubicados en los distritos de Riego y es la generación de nuevos asentamientos. Estos grupos de jornaleros se establecieron en los distritos de Riego cercanos a Hermosillo y en ciudades medias que empezaban a crecer en el Valle del Yaqui y El Mayo como Navojoa, Guaymas y Ciudad Obregón. Hacia mediados de los años 50, los valles del sur del estado concentraban el 87% de la tierra regada por gravedad. Las cinco presas puestas en operación desde 1942 aseguraban el riego de 335.000 hectáreas y la apertura de 1.300 pozos aumentó en 170.000 las hectáreas de riego por bombeo. En 1955, primer año del gobierno de Álvaro Obregón Tapia, se fundó el Centro de Investigación Agrícola del Noroeste, Ciano, y se estableció un programa de cooperación con la Fundación Rockefeller bajo la dirección del Dr. Norman Borloch. Especialista en genética, el Dr. Borloch ensayaba la producción de una variedad de trigo enano resistente a varias enfermedades y plagas. Cualquiera que le pregunte está aquí en el valle sobre Borlo y le va a decir Borlo es un hombre que nos creció aquí la producción de Repentito. Nos la creció. Empieza a darle un ritmo a los resultados de la investigación que gracias a la disposición de nosotros nada más aquí encontró se adelantan la salida de lo que le llamamos las semillas mejoradas, aquellas que rompieron con el umbral tradicional de producción que eran dos toneladas, dos y media. Nos fuimos a cinco o hasta seis toneladas. ¿Y qué hizo el Dr. Borloch? Dijo, el valle del Yaqui es la zona ideal para sacar, para atacar la hambruna de la India y de algunos países de África. Entonces nos puso a sembrar semillas para las partes más pobres del mundo que estaban en la latitud nuestra, o sea que tenían la seguridad de que se iban a dar tan bien como aquí. Eso le dio el premio Nobel de la Paz. El resultado de las investigaciones de este paquete tecnológico fue conocido como la Revolución Verde y con ella se logró producir dos veces más grano que con las variedades tradicionales. Este optimismo que da el crecimiento de las toneladas por hectárea unido a unos precios de garantía del trigo que ahora consideramos de manera sobresaliente casi increíble, elevados, estables, fomentó esta agricultura comercial de riego en los grandes valles de Sonora. Las nuevas tecnologías, el crecimiento de los distritos de riego, la infraestructura de las presas, la mecanización de las cosechas y el empleo de fertilizantes, aunado a la utilización de semillas de alto rendimiento, incrementarían la producción de cereales, especialmente de trigo, en los 15 años siguientes. En la década de los años 60, los efectos de la concentración de la riqueza en los distritos de riego, la mecanización de la agricultura y la utilización de las nuevas tecnologías a las que tenían acceso solo los grandes productores, originaron polarización social y descontento entre los campesinos. Al mismo tiempo, los efectos de la devaluación de 1954, la baja del precio del algodón, el estancamiento de las exportaciones y la disminución de la inversión pública federal, afectaron a algunos productores agrícolas. Para diversificar las actividades productivas del Estado, en 1961, el gobernador Luis Encinas Johnson comenzó su gestión con un plan para industrializar el Estado a través de la Dirección de Promoción Industrial, cuyo primer director y precursor fue Manuel Puebla. Donde la promoción industrial fue sumamente importante y pretendía integrar todos los excedentes agrícolas que se generaran en el Estado a, digamos, con la producción industrial. Fue ahí donde se instalaron las grandes industrias, panificadoras, harineras, de pastas, galletas, en fin. Y esto generó un boom importante durante esos años. ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Rafael Amendo, la campujano. Soy tractorista y también manejo el bulldozer. De eso no hay trabajo. Las máquinas no son para los mexicanos. Tienes que ir a la pizca. En 1964 concluyó el convenio de braceros con Estados Unidos, que estaba vigente desde 1942, y miles de trabajadores regresaron a México. Muchos de ellos comenzaron a buscar empleo en las ciudades fronterizas, que vivieron un explosivo crecimiento por la llegada de los ex braceros y por el establecimiento del Programa Nacional Fronterizo en 1961 y el Programa de Industrialización de la Frontera en 1965, que propiciaron la instalación de las primeras maquiladoras. Y que ahí estaban los excedentes de mano de obra barata y se combinó con un nuevo modelo de desarrollo del capitalismo que asignaba a los países centrales los procesos de producción que requerían mano de obra altamente calificada, costoso obviamente, y a los países como los nuestros las últimas fases ya más baratas de producción. El establecimiento de las primeras maquiladoras cambiaría paulatinamente el rostro de las ciudades de la frontera y también la vida de sus habitantes que hasta entonces habían llevado una cotidianidad apacible, dedicado fundamentalmente al turismo. La gente se dedicaba más que nada al turismo. Había algunas tiendas de curiosidades y mucha afluencia de turistas. El turismo venía obviamente a los centros nocturnos, a las compras, a la buena comida, pero sobre todo porque podían comprar cada persona sin importar su edad cuatro botellas de licor. y llevárselas a Estados Unidos. Entonces eso traía mucho, mucho turismo a los hogares. A mediados de los años 70 comenzó la gran oferta de empleo en las ciudades fronterizas que paulatinamente se transformaron por la llegada masiva de trabajadores. La maquila trae varios fenómenos cuando se comienza a venir la maquila. Comienza una, no hay problema, contratan el personal que necesitan, comienzan a llegar más maquilas y comienzan a demandar más fuerza laboral de la que existe en la plaza. Eso provoca que se comiencen a venir sobre todo muchachas jóvenes y muchachos jóvenes del sur del estado del interior de la república a trabajar en Nogales porque aquí había oportunidad de empleo. En las décadas siguientes las tendencias económicas de Sonora experimentarían un cambio radical. Entre 1960 y 1990 la aportación del sector primario al producto interno bruto del estado se reduciría casi en un 50%, mientras que el sector secundario o de transformación se elevaría en la misma proporción. La transición del gobierno de Luis Encinas Johnson al de Faustino Félix Serna originó un conflicto que paralizó la Universidad de Sonora. La mayoría de los estudiantes y profesores apoyaban la precandidatura del priista Fausto Acosta Romo, pero el secretario de Gobernación Luis Echeverría apoyó al alcalde de Ciudad Obregón Faustino Félix Serna. Me parece que aunque claro ahora se ha idealizado a los luchadores de entonces, no me parece que haya sido un movimiento democrático. Luchaban para que el dedazo que se había dado a favor de Félix Serna fuera mejor un dedazo a favor de Acosta Romo. Habría que acordarnos que en ese tiempo el único partido que valía o no tanto permitido pero que contaba era el PRI y la única forma de hacer política de aquellos sobre todo los estudiantes que lideraban sociedades de alumnos o la misma presidencia de la FEUS era el interior del PRI. Entonces, por un lado se siente esa desilusión de no ser tomados en cuenta y empieza una gran movilización en contra de la imposición. Para contrarrestar la oposición de los universitarios, el candidato Félix Serna recurrió a un grupo de choque conocido como la Ola Verde. Y eso los trajeron para apoyar la candidatura de Faustino Félix contra los actos de violencia que se suscitaban entre los estudiantes que apedreaban los carros del candidato y todo eso. Entonces venía la Ola Verde y los ponían. Se creaban muchas leyendas además de que asesinaron a mucha gente. No está comprobado. En la presa los echaban a los muchachos. Pues sí se dijo mucho y a uno hasta le da penita de decir que no es cierto. pero yo no recuerdo ningún nombre de una familia que haya reclamado a uno de sus hijos o a uno de sus miembros qué pasó con él que se perdió. No hay nada. El ejército tomó las instalaciones de la Universidad de Sonora y Faustino Félix Serna inició su gobierno con seis municipios y Hermosillo la capital del estado en manos de la oposición. A partir de allí empieza digamos a configurarse un partido o acción nacional en Sonora digamos ya no un partido testimonial sino un partido que ganaba y disputaba elecciones. en 1970 Luis Echeverría llegó a la presidencia de la república y una de sus primeras acciones fue poner en marcha la mexicanización de las minas de todo el país. La noticia fue bien recibida entre los honorenses y es que tan solo en el mineral de Cananea se producían 48 mil toneladas de cobre al año cifra equivalente al 60% de la producción nacional. En el ámbito agrícola no obstante el panorama era poco alentador. A finales de los años 60 los agricultores se enfrentaron a la brutal caída de los precios del algodón y el trigo. El estancamiento de las actividades agrícolas originó desempleo, descontento y movilizaciones de los ejidatarios en el sur del estado que exigieron al gobierno el reparto de tierras que pertenecían a unas cuantas familias. Se fue conformando una cantidad de solicitantes de tierras que durante el periodo presidencial de Luis Echeverría ante esa política gubernamental de alentar a ciertos organismos campesinos se aceleran se radicalizan y empiezan con tomas de tierras. En octubre de 1975 siete campesinos que habían invadido un predio particular en San Ignacio Río Muerto fueron asesinados. A raíz de la ejecución se desató un escándalo político. Poco después el gobernador Carlos Armando Viebrich presentó su renuncia. El origen fue político Viebrich el gobernador Viebrich sin pedirle permiso al presidente supongo yo Echeverría se adelantó a los tiempos y apoyó a Moya Palencia. fue una alabanza que le hizo un periódico de aquí en una columna de uno de los periodistas más importantes donde decía que todo estaba ya armado que el próximo presidente iba a ser Moya. usualmente se da una explicación muy simplista sobre la caída de Viebrich que porque era partidario de la candidatura de Mario Moya Palencia secretario de gobernación yo creo que hubieran caído algunos otros gobernadores también me parece simplista aunque los hechos sean de extrema gravedad explicar la caída de Viebrich por la matanza de campesinos no me acuerdo si en Veracruz en esa época hubo otra matanza y el gobernador siguió en su puesto como haya sido lo cierto es que la memoria que dejó el joven Carlos Armando Viebrich de su gestión fue por decir lo menos poco venturosa Viebrich fue un mal gobernador incurrió en serios actos de corrupción ampliamente demostrables después del asesinato de los campesinos en San Ignacio Río Muerto la Secretaría de la Reforma Agraria empezó a rescatar expedientes rezagados de petición de tierras y el gobernador sustituto Alejandro Carrillo Mercor instaló la Comisión Tripartita Agraria de Sonora para tratar de conciliar el descontento campesino por el incumplimiento de las promesas oficiales en un clima de zozobra por los rumores de levantamientos armados e invasiones de tierras 12 días antes de dejar la presidencia Luis Echeverría dio un golpe a los productores privados al expropiar 37.600 hectáreas de riego y 61.555 de agostavero para entregarlas a 84 ejidos colectivos en los valles del Yaqui y el Mayo en la noche a las 4 de la mañana llegaron los aviones con los topógrafos que en la noche pues que iban a ver amanecimos con los campos invadidos y con el decreto de expropiación el 18 de noviembre en donde pues éramos despojados de nuestras propiedades éramos agricultores todos agricultores sanos trabajadores que habíamos ido aumentando nuestra área a base de trabajo sin salirnos de la ley 100 hectáreas por cada persona se hizo algo muy a la carrera muy con un fin eminentemente político supongo yo pero no con un fin económico y desde el punto de vista del ánimo de los productores eso afectó muchísimo a los productores en nuevas inversiones en arriesgarse en nuevos proyectos creó una gran gran inseguridad dentro del sector agrícola sobre todo en el sur del estado entonces este se vino una mentalidad de muy corto plazo en la que nadie hacía nada más que sobrevivir y los que fuimos expropiados pues tratamos de construir los que quedamos en el sector porque muchos a pesar de tener una vocación clara y ser muy buenos productores ya no quisieron saber nada de lo del campo la expropiación del presidente Luis Echeverría originó que los agricultores afectados realizaran protestas como el llamado paro de tractores y en el ámbito político comenzaron a cambiar las tendencias electorales y entonces con eso de la expropiación que se les parece una cosa sacrílega al capitalista de todas partes hubo mucho trasiego hacia el pan de empresarios y empezaron ya a tenerle menos miedo a decir que eran panistas recordemos las elecciones siguientes inmediatas próximas posteriores pues al reparto agrario 75 las gana acción nacional gana el distrito electoral federal del yaqui gana los dos distritos electorales del yaqui locales y la presidencia municipal con Adalberto Rosas en el yaqui Samuel Ocaña asumió el gobierno de Sonora en 1979 al año siguiente ante el congreso reconoció una realidad lacerante 60% de la población del estado no disponía de servicio de alcantarillado el 30% carecía de agua entubada y el desempleo alcanzaba cuotas alarmantes para revertir la situación el gobernador Ocaña retomó los programas de impulso a la industrialización iniciados por el gobernador Encinas Johnson en los años 60 el nuevo gobernador fomentó la construcción de un corredor industrial de empresas estadounidenses en las ciudades de Agua Prieta San Luis Río Colorado y Nogales al mismo tiempo continuó el programa de subsidios y concesiones para la instalación de plantas maquiladoras gracias a ello y al periodo de bonanza por el que atravesaba la minería que en aquel entonces generaba el 95% de la producción nacional de cobre la economía sonorense logró mantenerse a flote después de la crisis de 1982 antes de terminar su gestión el gobernador Ocaña anunció la instalación de la planta Ford en las afueras de la capital con capacidad de producir hasta 130 mil autos anuales para el mercado estadounidense hasta antes de esa fecha nuestro estado era un estado primordialmente enfocado a los sectores primarios en este año fue que empezamos a incursionar en la industrialización real del estado y sobre todo en una industrialización basada en competencia mundial no había antes de Ford ninguna industria de ese tamaño de ese renombre a nivel mundial que nos ubicara dentro del mapa en julio de 1986 el presidente Miguel de la Madrid firmó el protocolo de adhesión al acuerdo general de aranceles y comercio el GAT por sus siglas en inglés yo en ese tiempo era presidente de los agricultores privados de todo el estado entonces eso me dio acceso a conocer un poco más sobre qué significaba para México y para en particular hablar a la región el que se hubiera firmado dicho tratado mi conclusión personal fue de que teníamos que crear un nuevo modelo de agricultura porque era inevitable que nos pusieran a competir contra productores de otros países aunque los pequeños productores no se beneficiaron con la nueva competencia algunos empresarios supieron leer los nuevos tiempos y comenzaron a exportar productos agrícolas procesados en aquellos años de apertura comercial el gobierno comenzó a eliminar la política proteccionista que en las décadas anteriores había orientado hacia el campo la agricultura de Sonora basada en un 90% en la producción de cultivos extensivos como el maíz algodón y oleaginosas como el cártamo se vio afectada ya que los precios de estos productos eran inferiores a los insumos que se requerían para su cultivo y comercialización con la reducción de las exportaciones y los cambios climáticos el sector agrícola comenzó a rezagarse como la principal actividad económica de Sonora la infraestructura hidráulica del estado construida décadas atrás había quedado rebasada y la mayor parte de la superficie norte del estado había perdido su cubierta vegetal a causa del sobrepastoreo y la desecación de los mantos acuíferos subterráneos cada vez hubo que extraer el agua de mayor profundidad y desde hace años se riega con agua fósil con agua que ha estado en el subsuelo centenares de años y eso es un indicador de alerta de cuidado en 1989 la compañía minera de Cananea se declaró en quiebra cerró temporalmente el mineral y el ejército tomó las instalaciones los malos manejos del gobierno federal con la complicidad de los líderes sindicales la habían convertido en botín de los administradores un año después el grupo México perteneciente al empresario Jorge Larrea adquirió los activos de la empresa en subasta pública por la cantidad de 525 millones de dólares como parte de su programa de privatizaciones el presidente Salinas dejó en manos privadas una de las minas más productivas del país yo creo que fue hasta lógico no pensar en que la mina mejor que volviera a extranjeros se la venden cuando menos estaba al frente del grupo comprador al mismo que era el dueño de la mina de Nacosari un señor Larrea no sé si se había mexicanizado pero de origen español de modo que las dos los dos grandes centros cupríferos quedan en poder otra vez de extranjeros a fines de los años 80 en Sonora comienzan a sentirse los efectos de la falta de empleo en los sectores agrícola y minero jornaleros desocupados se trasladan a la ciudad de Hermosillo en busca de trabajo y muchos de ellos se incorporan al ramo de la construcción y es en la capital del estado donde el gobernador Rodolfo Félix Valdés comenzó a realizar obras de infraestructura urbana que modificaron el paisaje de la capital desde entonces no había existido un auge urbanístico importante hasta precisamente con Félix Valdés que impulsa el megaproyecto del Vado del Río es un megaproyecto que tiene una concepción fundamentalmente norteamericana que de alguna manera intenta seguir los pasos de un megaproyecto exitoso también ribereño que se hizo años antes en Tijuana la sucesión gubernamental de 1991 estuvo exenta de conflictos y el candidato Manlio Fabio Beltrones recibió el apoyo general del PRI estatal una de las primeras acciones fue la creación del programa estatal de modernización urbana PROURBE para resolver el problema de crecimiento poblacional en la capital y otras ciudades en agosto de 1993 Manlio Fabio Beltrones presentó ante el congreso local la ponencia hacia la reforma electoral en el estado de Sonora en la que proponía procedimientos más democráticos para las elecciones municipales paradójicamente en noviembre el presidente Salinas designó como candidato del PRI para la presidencia de la república al sonorense Luis Donaldo Colosio sin que mediara un proceso democrático hasta la designación de Salinas muchos reprobábamos los procedimientos del PRI bueno Salinas también designa Colosio y todos los sonorense estábamos encantados en una de sus últimas presentaciones en la ciudad de México le hicieron una cena a los empresarios en el hotel Sinome que vivo con el presidente Chapultepec y yo asistí a la cena ahí platiqué con él un ratito él y Diana Laura pues me demostraron que les dio mucho gusto que fuera yo desde aquí y fue la última vez que lo vi vivo en poco tiempo fue que sucedió lo que sucedió con la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.